¡Suscríbete al canal! ¡Has cambiado, eh! ¡Has vuelto más tétrica! Vale Ok Ok ¡Coño! ¡Campanitas! Y aquí hay otra campana A ver si lo pillo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¡Que suenen las cinco campanas! O sea, que hay cinco campanas ¡Que suenen las cinco campanas! Aquí hay una campana A ver Una Más por aquí Típico esconderla por ahí Vale ¿Qué pasa? Que tengo que dar... Mira, mira La tortuga esa de los cojones ¿Qué pasa? Que tengo que darle a esas, ¿no? Dos Vale, tengo dos ¿Alguna más? Por aquí A la vista Ah, mira, aquí hay otra Sí Tres Aparece y veo una aquí en la... En la... Mira, aquí está Cuatro Falta una quinta ¿Dónde está? Por aquí no se ve Ahí se ve una A ver A ver, a ver, a ver Vamos a estar por aquí, ¿no? Vamos a estar aquí escondida No se ve No No Vale Me falta una quinta ¿Dónde cojones está? Ese cuadro se va a mover Está claro Pero me falta una quinta ¿Dónde está? Hola ¿Dónde estás? Me imagino que por aquí debe de andar Una Aquí no se ve otra, ¿no? No Tío, pues no la veo la puta campana, tío ¡Ah! No me jodas Mira dónde está, tío Hijo de puta Vaya, por Dios Vale 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 Ok ¿Qué es esto? ¿Hierbitas? Nada por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada, ¿no? Nada extraño, ¿no? Vale Vámonos Ok Vámonos Joder, vaya pedazo de escalera La mano se ha pegado correctamente Vale 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 Nada por aquí Nada por allá Una cabra ¿Qué pasa, cabra? ¿Qué pasa, cabra? No Vale Vale Voy a tener que pegar un tiro por cojones a la cabra, ¿no? Pues nada Adiós Vale Nada por aquí Los arrones, los partos Esto a tomar por culo A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vaya, por Dios Mapa del tesoro Anda, mira Una ganzúa Picha Escasean aquí Mapa del tesoro Ahora lo miro A ver A ver ¿Qué es eso? Todo bien Todo bien ¿Qué es esto? Hay rumores acerca de algo llamado La daga de las flores de la muerte En algún lugar del castillo Parece ser una antigüedad de la Edad Media Imprenada con una mezcla de venenos procedentes de todo el continente Vaya, pues váyatela Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos Es fascinante Pero nadie sabe dónde está Vale Ah, por cierto Entiendo que El mapa del tesoro ese Kitchen dungeon treasure O sea Desde la cocina Para allá ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? Allí Aquí me dice que está Ok Vale ¿Qué más tenemos aquí? ¡Olé! Rifle al canto No hay espacio Descarta objetos que no necesites O reorganiza tu inventario Y mueve lo que desees descartar Al espacio de la derecha Madre mía, tío Necesito Necesito un montón Vale Mina Necesito Diez espacios Y yo no consigo Diez espacios aquí Ni de broma A ver, a ver, a ver Mina de contacto A ver Vamos a ver Voy a poner la mina aquí ¿Qué cojones? Vale Vale, tío Vale 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 ¿Dónde me queda? Me queda muy lejos El vendedor Queda tomar por culo Tío Queda tomar por culo Pero yo no puedo dejar el rifle ahí, tío No me jodas Vale Y si tiro por allí ¿Dónde me va a llevar? Vamos a hacer una prueba Vamos a ver No puedo descartarme Nada Y aquí que tengo ¿Dónde estoy? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Hay un montón O sea, de cargolillas O lo que cojones sea ¿Lo puedo pegar desde aquí? ¿O para eso está el rifle? ¿O para que sí? Vale 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 Tenemos un problema Tenemos un problema ¿Esto es una que sí? Vale 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 A palmao Vale 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 Nos. Vale. Tío, si no puedo pillar el puto rifle. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo cojones cojo yo el puto rifle ahora, tío? ¿Cómo cojo el puto rifle? Vale, dos, tres, cuatro... ¿Cuántos más faltan? Tío, qué bien. No te vayas. 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 Aquí hay otro. No te vayas. 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 Aquí ya está. ¿Algo más por aquí? Vale. Ahí hay una tirolina. y ya está, es que ni más nada vale, hay que tirarse por la tirolina esa, ¿dónde me va a llevar la tirolina esa de los cojones? ¿dónde me va a llevar? eso me lleva hasta torre es que me da miedo tirar que no puedo volver vale vamos tirando, vamos arriesgando esa partida esto es otra máscara, ¿que sí? de la furia vale vale no sé si la he cagado no sé si la he cagado no sé si la he cagado con si la he cagado con el rifle, ¿vale? me ha hecho un vistazo por aquí el rifle está aquí pero sigo sin poder cogerlo, tío no me voy a descargar no puedo descartarme nada de eso solo munición y yo no me voy a descartar munición porque entonces apaga y vámonos vale vale tenemos un problema tengo que bajar hasta abajo pero no sé por dónde coger, tío ah, bueno ese ascensor vale creo que creo que creo que el ascensor es el que tengo que pillar si ese ascensor me lleva al principio de la fase del castillo triunfo esto es porque está en rojito ¿hay algo más por aquí? sí, debe ser el rifle vale si esto me lleva al principio he triunfado porque me lleva al gordo si es el ascensor del principio triunfa, tío es el ascensor del principio es el ascensor del principio vale triunfada triunfada el gordo ¿dónde estaba? vale está aquí está aquí el gordo al final de todo esto estúpido mortal no vivirás mucho aunque eches a correr es un placer ver está bien ¿qué tal va todo? ok todo bien mi rastro de rose siento mucho oír eso vale bueno podrás seguir su rastro una vez salga de este castillo tiene todo lo que necesita para el viaje no, 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 no me falta el puto maletín joder tengo algunos cachivaches nuevos bienvenido vale tengo nueva mercancía uno de mis artículos más populares sí, no te jode vale 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 abastecerse es la prioridad absoluta que no venden más ganzúas ¿no, cabrón? ok ya está con esto me llega pero es que realmente bonificación del pack traumático ¿qué es esto? tío sí entiendo por qué le interesa esto vale No sé si compraré esta Si ya tengo una pistola Potencia 110 Ya este tiene potencia 140 Sería comprarla y mejorarla Vale, me queda así Gracias por su patrocinio Vale Vámonos a Otra vez aquí Sí, sí, sí Tengo que ir por el rifle, joder Vale Todo recto Todo recto Vamos por el fucking rifle Venga Por cierto, ya tengo sitio, ¿no? Hombre, por favor Hostias Hay algo brillando ahí Vale, ahora cuando venga Le meto A ver si cae abajo Vale, vamos por el rifle Vamos por el rifle Estaba por aquí Vamos Vamos No No ¿Qué cojones? Vamos Vamos ¿Dónde estás, rifle? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Vale Este es el ascensor Y el rifle está en este lado Cojones Ahora sí Eso sí Eso sí Guay Ahora sí Vale Vale Por cierto Esto Equipar Ah, no lo puedo tener aquí No Vale Aquí había algo brillante Aquí había algo brillante Ahora sí Qué cabrones Me han puesto un regalito ahí Vale Necesito un sitio de guardado Tío Un sitio de guardado Laberinto Y me quedo ya Tranquilo No me jodas Hay un punto de guardado Subiendo Pero esta hija de puta Va a estar aquí Madre mía No tienes a dónde ir Vale Vamos Al punto de guardado Vale Quieto Salón principal Tengo que seguir subiendo ¿No? Sí Y ahora Enfrontamos A la cabrona esta No tengo punto de guardado Aquí Me cago en su puta madre Me cago en tu Me ha asustado La cabrona Madre mía Vas a disfrutar Lo que mamá Te tiene preparado Vale Más cara del placer Ey Esto no lo conocía yo Esto no lo conocía yo ¿No hay nada por aquí? Sí Hay un regalito Vale Vamos bien Vamos bien Vale Aquí hay material Aquí hay material ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es eso tío? Me preocupaba Que mis hermanas Te hubieran engolzado Me cago en su puta madre Tío Estoy muerto tío ¿Listo? ¿Qué tal esto? ¿Cómo me desactuar? Ah vale Y si le meto aquí Un bombazo Has carruinado la casa Idiota Malditos seres Mi cuerpo No Es mentira ¿Por qué? ¿Por qué? No me puedo creer Que me haya Matado a esta hija de puta Tío Yo te tenía Cabrona ¿Dónde me vas a dejar? Vale Bueno No pasa nada Morir aquí Aquí al ladito Tampoco pasa nada Función de pistola Vale Anillo de plata ¿Para qué? Ah de venta Vale Ya sé lo que hay que hacer Hay que abrirle La La ventanita Una pila sangrienta La máscara Ya la he pillado Vale Ya Realmente Lo que tengo que hacer Ahora es Equipar La mierda Esa Vale Por aquí no es Bueno Se lo equipo En un momento Vale Me preocupaba Que mis hermanas Te hubieran Encontrado ¿Has arruinado La casa? ¡Maldito No seas Idiota ¿Por qué? No Vale No Es mentira Toma por culo La tercera ya Puta bruja Exacto Fucking bruja Vale Ok Venga Aquí había de todo Escopeta De pistola Vale Granaditas de tubo Una ganzúa Ya está Tío Entiendo que hay que Tirarse Que hay que tirarse Por ahí ¿Y esto? Trofeo de caza Ya está Por aquí Cerrado Aquí no hay más Nada ¿Qué es esto? Vale No puedo pasar Tengo que volver ¿No? Vale Pues yo creo que tengo Las Otra vez Con esto Las mascaritas Todas ¿No? Eran cuatro Para las estatuas Supongo que Para las estatuas Tampoco Máscara 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 Y máscara Ah Y tengo que ir Al mapa del tesoro Este Vale Realmente lo que quiero Es un punto de guardado Pero yo creo que esto Ya Supongo que lo guardarán En automático Porque aquí El pescado está vendido Mira Chatarrillas Que no había pillado Antes Ah Pues esto está cerrado No te queda más cojones Que buscar otra salida Vale Este está cerrado también No me jodas La chimenea No Y esto Ya no tiene uso Vale Entonces ¿Por dónde cojones voy? No lo entiendo No lo entiendo Esto no tiene mucho sentido ¿No? Una cortina Que me frene Y esto está cerrado Joder Vale Vale Eso está cerrado Eso está cerrado Tío ¿Qué cojones? ¿Cómo? Y si la quito Se va Vale Pues lo investigaré De momento Lo vamos a dejar por aquí Que ha estado Interesante Bye 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 Gracias.